Que su aire del agua 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 Bendito y bendito, su padre del agua. Yo lo llamaré, su padre del agua. Juan Chico Alagüe, su padre del agua. Hoy San Rafael, su padre del agua. Bendito y bendito, su padre del agua. Bendito sea Dios, su madre del agua. Ay, por Dios mi madre, su padre del agua. Hoy que lo llamó, su padre del agua. Debajo del agua, su padre del agua. Es que vengo yo, su padre del agua. Ay, debajo del agua, su padre del agua, es que recogió, su padre del agua, bendito y bendito, su padre del agua, bendito sea Dios, su padre del agua, debajo del agua vengo yo, debajo del agua y yo es, debajo del agua vengo yo, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua Rafael, debajo del agua y yo es, debajo del agua Rafael, debajo del agua Rafael, debajo del A la hue, a la hue, a la hue Gracias por ver el video.